En mi empresa está en la escuela, y la escuela está en la escuela con mi empresa El gobierno está muy fixo Y en la escuela, voy a comparar con lo siguiente En la escuela de mi empresa En mi escuela, voy a comparar con un ladrón en mi casa Es una buena pertenencia, ¿no? Entonces hablo como dueño de la casa La ayuda del ladrón pone tu pertenencia de un pick-up del ladrón Ese es lo que está pasando ahora aquí El ministro, presidente y ministro de educación Quiero usar la placa de pueblo para la tapa y el mismanagement de la escuela Y ahora sí, voy a involucrar del ejército también en ti Para el ejército, voy a comparar con la escuela Ese es el Departamento de Asuntos Jurídicos y de Ley de Copián Imaginaba Y de ahí voy a decir No puede hacer otra cosa que concluir con la ley La escuela está actuando contra la ley Y la única solución está cumplir con la ley Que me dice Y no tampoco Menos de presidente No puede hacer una salvavida Pero la ley está continuando Y pensé que tengo hace un mes y pregunta ¿Cómo es posible con un gobierno que usa la placa de pueblo para la tapa y el mal manejo de escoba? A mí fue de ropa y tiempo acaba A la vista de la misma cosa Con tres sentencias de tres diferentes jueces de la misma Se convirtió a violar la ley Y a malgastar la placa de pueblo Y no tiene otra solución como respetar la ley Y no tiene nada Y el presidente jurista Se convirtió al ni explained Y el tabling de abogados Segunda Y el tabling Qu que no va a violar la ley. Pero también sigue por poner la confianza en el líder Evelyn Wevercruz que sigue ganar el Westerland, sigue ganar la escuela, está poniendo en peligro de interés general. Dice para provecho político es aquí está inaceptable.